hola hola mis queridos son lovers gracias por estar en mi canal este día y me agarraron leyendo me agarraron leyendo me acaban de regalar esta casa amigos cuando hablo de ella es sinónimo de elegancia es sinónimo de finura de algo chic ustedes cuando quieran regalar un perfume a su a su madre a su esposa a su novia siempre sepa que Gucci es una de las mejores opciones esta casa trae unas opciones deliciosas y no van a quedar mal porque se caracteriza por las notas que la unión de ellas hace unos olores deliciosos hace unas cosas pero preciosas e impresionantes ahora les traigo la Gucci flora la versión verde esta me regalan la muestra yo agradecida porque siempre me encanta hacer los reviews miren esta la rosada es bien floral vamos me dicen que esta es más olor a jazmín trae dos tonos de jazmín vamos a olerlo con ustedes para qué no se frota pero quiero sentir la parte de hay amigos que cosa más deliciosa es ahorita para las fiestas dicembrinas esta loción está deliciosa es una explosión floral de jazmín las notas que trae esta esta loción en las notas de salida son mandarina italiana bergamota y pimienta negra y las notas de corazón estamos hablando de un jazmín estamos hablando también del jazmín sambat de la magnolia de la rosa de damasco esa combinación floral es una explosión rica y agregado a ello va el benjui el sándalo y el pachulí que pasa con esto que a esa explosión floral le dan esas notitas dulces y ese olor que se siente como usted recién bañada es una loción de día es una loción rica y usted deja un estela de olor sabrosa amigos si les parece comprarla para ahorita en navidad y probarla se las recomiendo no van a ustedes arrepentirse es un olor si les gustan las flores hago un stop aquí porque no es tan dulce es bien floral es de la familia olfativa floral y su nombre lo dice flora baiguchi super recomendada coco sol sol pero sol